Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Buenas noches, buen fin de semana a todos. Les saluda Ray Cruz y Dania Alexandrino. Dania, buenas noches. Buenas noches, Ray. Buenas noches a todos los amigos de Noticias Generación News. Feliz viernes. Bueno, no sé, quisiera hablar contigo y preguntarte. ¿Tú crees que estas elecciones de este próximo martes se están refiriendo, o sea, son una forma para elegir a nuestros nuevos líderes o lo han convertido en un referéndum Trump, sí o no? Básicamente esto es un referéndum Trump, sí o no. Y yo te digo más, Ray, yo analizo esto como las elecciones de tiempo medio, de término medio, más concurridas, más politizadas y más habladas en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que ninguna elección de medio término ha sido tan crucial y tan esencial como estas elecciones. ¿Por qué? Pues por toda esa negatividad, por toda esta guerra que tiene la prensa estadounidense con el presidente Donald Trump y la manera en la que hasta cierto punto ambos partidos han llegado a los extremos en esta guerra campal que tienen. Y yo creo que sí, sin duda alguna, esta va a ser la elección de un referéndum hacia Trump. Bueno, ahora están sacando anuncios de Rick Scott, por ejemplo, en la Florida, diciendo que le ha quitado el plan médico, que ha sido cómplice de después toda la ayuda a los inmigrantes. Es lo que está diciendo, o sea, cómplice de la persecución a los inmigrantes. Es parte de la campaña y están prácticamente acusando a Rick Scott de parte de las cosas que ha hecho Donald Trump. O sea, y por lo menos en la radio que yo he escuchado, en todos los anuncios que escucho, todo es fulano votó con Trump, fulano ha votado con Trump, fulano hizo esto con Trump, fulano, es como si Trump fuera el candidato de todos contra todos. La pregunta es, Dania, aquí tenemos dos puntos. En una situación como esta, ¿qué puede activar esto? Las personas que vayan para expresar su desagrado a Trump o las personas que van a expresar su apoyo a Trump. ¿Qué tú crees que va a activar? Vamos. ¿Y por qué tenemos que ir por partes? Porque, número uno, aquellos que apoyan a Trump van a apoyarlo independientemente de lo que haga o deje de hacer. No matter what. No matter what. No matter what. Aquellos que odian a Trump van a seguir odiándolo y no lo van a apoyar no matter what. Para ponerte un buen ejemplo, la economía está en su mejor punto en mucho tiempo. O sea, el desempleo está en el punto más bajo en 50 años, desde 1969. El desempleo entre afroamericanos y latinos está en su punto más bajo históricamente. O sea, el Gross Domestic Product, es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto, está rondando los 3.7. Y eso es uno de los mejores índices que ha habido recientemente en cuanto a la economía. No obstante, aquellos que odian a Trump no lo van a reconocer. O peor aún, como he escuchado a muchos absurdos decir, que esas son las secuelas de la administración de Barack Obama. Cuando yo he hablado con economistas que dicen que ese leftover, esa secuela, se puede percibir quizás en los primeros seis meses de una administración nueva. Pero hello, ya vamos para dos años. ¿Cómo van a seguir atribuyéndole eso a Barack Obama? Esto es absurdo y ridículo. Pero a lo que voy es que aquellos que odian a Trump, no matter what, o sea, no importa lo que Trump haga bien, lo siguen odiando. No van a votar por él. Ahora bien, esto, los que tienen que movilizar es a los del centro, a aquellos que están de alguna manera, no tienen afiliación política, que no saben por quién van a votar, si por demócratas o por republicanos, y que de alguna manera u otra, alguna de las cosas que los motiva a votar son cosas como, por ejemplo, la economía y como, por ejemplo, el tema de la inmigración ilegal. Entonces, en ese caso, esos dos temas son sumamente importantes para aquellos del centro, que de alguna manera u otra todavía no se han decidido. Entonces, cuando escuchamos al presidente Donald Trump hablar sus estupideces y su cinismo y su retórica apática que a veces escuchamos hablar, que dicho sea de paso, hay veces que yo no estoy de acuerdo en la manera que él se expresa, pero yo sí tengo que evaluar sus acciones en papel, en blanco y negro. Y es que ha cumplido la mayoría de las cosas que prometió en campaña. Y eso para mí es fundamental a la hora de votar, porque yo no me dejo llevar por retórica barata, que es lo que ha estado utilizando la izquierda, los demócratas. Han estado utilizando lo que yo le llamo política de identidad y la manipulación de emociones para mantener a los electores colonizados intelectualmente. Ok, la pregunta es, Dania, ahora, las mismas promesas que está haciendo Donald Trump ahora son las mismas promesas que hizo Donald Trump antes de ser electo presidente de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que la gente votó a favor del muro, vamos a decirlo así. Claro. Que la gente votó a favor de que los trabajos se le quiten a China. Que la gente votó a favor de que se le prohibiera la entrada a los países en conflicto árabe. La gente votó por eso. Le guste o no a los demócratas, la gente votó por eso. Eso es así. La pregunta es, Donald Trump no ha cambiado en su retórica y es exactamente lo que se presentó en las elecciones. La pregunta es, ¿puede haber gente de Donald Trump, de los que votaron con Donald Trump, que no les guste el Donald Trump de ahora? Es bien improbable, Ray. ¿Por qué? Bien improbable. ¿Por qué? Porque aquellos que votaron por el Donald Trump irreverente, por el Donald Trump atrevido, por el Donald Trump que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas a calzón quitado. Votaron precisamente por eso. Y ¿sabes qué? Por un cambio, por algo distinto, por un político no convencional. ¿Y por qué te digo un político no convencional? Bueno, porque la realidad del caso es que Donald Trump no era político, era un empresario. Obviamente se ha convertido en político. ¿Por qué? Porque ya él sabe qué decirle a su base para crear esa efervescencia, para crear ese fuego, para crear y motivarlos a salir a votar. Entonces, aquellos que querían ese cambio, que votaron por ese cambio en el 2016, sin duda alguna van a seguir votando por ese cambio, por eso que es distinto a los políticos tradicionales que ellos no querían. Ok, ok. Lo que lo que quieres decir es que aquellos que votaron por ese cambio, Donald Trump les ha prometido ese cambio, les ha dado ese cambio, aunque a los demás no le guste. O sea, en otras palabras, Donald Trump le está hablando a los que votaron por él. Él no le interesa que un demócrata vote por él. Él le está hablando a los que lo hicieron presidente. Es que no van a votar por él, Ray. Él le está hablando a su base, a la base que lo apoyó en el 2016 y que lo sigue apoyando, porque como te dije hace un rato, aquellos que lo odian no van a cambiar de parecer. Quiere decir, Dania, que es poco probable que una persona que haya votado por Donald Trump se cambie en este momento al Partido Demócrata, porque si votó por Trump, por lo que Trump le prometió, no tiene ninguna queja de que Trump no ha cumplido con lo que prometió. Eso es así, con lo único, con lo que no ha podido terminar de cumplir es con el muro, que no se ha terminado de construir, pero ya hay prototipos, ya se ha comenzado la gestión del muro. En esencia, sí ha cumplido todo lo que ha prometido. Ahora vamos al otro lado, vamos al otro lado. Habrá posibilidades de demócratas cruzando al bando de Donald Trump, que vamos a hablar bien claro, el bando de Donald Trump no es presidencial, es congresional y es senatorial. ¿Habrán demócratas que puedan brincar al lado de Donald Trump? Bueno, puede que existen aquellos que de alguna manera u otra ya no se sienten identificados con el Partido Demócrata por el giro a la extrema izquierda que ha tomado de socialistas. Ok, ok, estamos hablando entonces de los demócratas de centro. Exacto, los moderados. Ok, los moderados que a lo mejor no se puedan sentir identificados con las posturas de izquierda del Partido Demócrata. Ok, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque las encuestas están poniendo todo bien cerrado, bien extremadamente empate y te pregunto eso porque hay un 11%, entre un 10 y un 11% de personas que no se han decidido. Y lo que estoy tratando de ver es hacia qué lado se podría inclinar esa gente. Ahora, la pregunta, Dania, con toda la guerra que ha tenido Donald Trump con los medios y los medios con Donald Trump, ¿eso en alguna forma puede perjudicar a Donald Trump y beneficiar al Partido Demócrata? No, en lo absoluto. ¿Por qué no? En lo absoluto. Tanto así de que si tú miras los ratings, Ray, tú y yo somos de los medios, conocemos de ratings y sabemos qué funciona, qué no funciona. Y cuando un canal de televisión está perdiendo adeptos. Si tú miras los ratings de la mayoría de estos medios de izquierda que han estado en su guerra acampal en contra del presidente, o sea, prácticamente han perdido tanto los ratings que Nickelodeon y el Cartoon Network le están ganando en los ratings. A ese punto. ¿Qué quiero decir eso? Que la gente se está hartando de la retórica de izquierda negativa y de ataque al presidente continuo. Porque si tú miras esos canales, el 98% de lo que publican, el 98% es retórica negativa en contra del presidente. Atrás quedaron los reportajes investigativos, ya todo se ha convertido en programas de opinión, pero de opinión de odiar al presidente. En programas de seguir propagando el miedo, la división y el odio con mensajes racistas, o con mensajes de división. Ahora, una pregunta que te hago. ¿Qué va a pasar con nosotros los hispanos si Donald Trump gana el martes Cámara y Senado? ¿Pero cómo que va a pasar, Ray? Bueno, te pregunto que... Ok, ok. Es que tú tienes que ser más específico, Ray, porque si por eso tú te estás refiriendo a los inmigrantes ilegales... No, 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 no. Yo me estoy refiriendo a todos nosotros, a ti. Tienes que ser más específico. A ti que tienes el apellido alexandrino, que es un apellido italiano, pero hispano. A mí me va a seguir... Lo que me va a seguir sucediendo es lo que ha estado sucediendo durante esos casi dos años. Si la economía sigue mejorando... Mira, Ray, tú sabes una cosa. Que bajo esta administración han aumentado la cantidad de negocios pequeños de hispanos. Dania, te guste o no. Sí, pero Dania, te guste o no. No, 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 no. Pero, ok. Me dijiste sí que lo sabía, pero seguiste hablando. Sí, lo sabía. Y el desempleo también lo sé. Sí, pero Dania, nos guste o no, tú eres hispana. ¿Verdad? Tú eres hispana. Ajá. Eres hispana, nos guste o no. La prensa nos ha puesto a nosotros en un bando. No necesariamente significa que todos los hispanos están en el mismo bando. Sí, claro. Nos ha puesto en un bando. Eres latino, para efectos de todo el mundo, si tú eres latino, estás en contra de Trump. Eso es lo que la prensa ha dado a entender. Eso es lo que yo llamo política de identidad, lo que te acabo de decir hace unos minutos. Es lo que ellos han dado a entender. La pregunta es, si Trump gana Cámara y Senado, y cuando gane, se demuestra que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos están a favor de las posturas del presidente. si eso pasara, este va a ser a favor de las posturas del presidente, de todas, de la economía, de todas. Pero entonces, esto se va a poner difícil para los hispanos, porque como nosotros estamos todos en el mismo bote, o por lo menos los americanos, los prensa americanos piensan que nosotros todos estamos en el mismo bote. Eso es para los que se dejan manipular y se dejan meter en el bote. Está bien, pero Dania, pero no vamos a estar bien parados. Es que Ray, es que yo no entiendo a lo que tú vas. Pero es que no vamos a... Ok, punto es que si tú... Déjame, déjame, ok, déjame explicarte, porque es que tú estás dando vueltas en un círculo y no sales del círculo. Déjame explicarte, la economía, ok, estamos en el punto histórico donde ha aumentado la cantidad de empresarios latinos en los Estados Unidos. El desempleo entre los hispanos está en su punto más bajo en más de 10 años. Yo no... Ha aumentado también el ingreso promedio per cápita de los latinos en los Estados Unidos. O sea, yo no entiendo de dónde tú sacas que eso puede ser negativo. Dania, 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 no, 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 yo te estoy diciendo para nosotros, yo no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo para nosotros, porque en una época, si tú eras negro y te parabas en Alabama, aunque fueras libre, te veían como esclavo. Hoy en día, aunque los latinos se paran en algún lugar y como la prensa ha insistido en ponernos a pelear con el gobierno, cualquier latino que se pare en un lugar lo van a catalogar como enemigo porque eso es lo que se ha encargado la prensa de hacer, con el ramo, de apalar todo. La pregunta es, ¿cómo nos va a ir a nosotros? La pregunta es, ¿cómo nos va a ir a los justos y pecadores, a todo el mundo? ¿Cómo le va a ir en una época como esa? Pero déjame explicarte, es que, es que vuelvo y repito, eso es problema de la prensa, en que sigan estancados en su retórica de división, en su retórica y su política de identidad, de querer seguir agrupando a los latinos en un mundo. Sí, pero es que aunque no querramos, estamos en ese bando. No, están en ese bando los que se dejan estar en ese bando. Todos estamos en ese bando. No, no estamos en ese bando, ¿sabes por qué? Porque yo no... Nos metieron ahí, nos metieron en ese bando. Nos metió la prensa, pero yo no permito que la prensa me meta... Pero nos metieron, nos metieron en ese bando. Bueno, claro, pero esa es la prensa, Ray, y tú no puedes dejarte llevar por lo que hace una... Mira, una pregunta, una pregunta. Obviamente, son evidentes sus agentes en contra del presidente. Pero una pregunta que te hago. Es un secreto. ¿Tú crees que... ¿Tú no crees que haya mexicanos republicanos? Sí, claro, debe haber mexicanos republicanos, igual que debe haber nicaragüenses, puertorriqueños, o sea, debe haber muchísimos latinoamericanos que son republicanos. Pero para efectos de la prensa, la prensa ha dado a entender que todos los mexicanos son enemigos de Trump. La pregunta que te va a pasar es ¿qué va a pasar en una... ¿qué va a pasar si Trump el martes gana Congreso y Senado? Y todo el mundo entiende que el discurso de él en contra de los hispanos tiene razón. ¿Cómo vamos a quedar parados nosotros? Pero ¿qué importa? ¿Cómo quedemos parados ante la prensa? A mí me importa un pepino. Ese es el problema de la prensa de habernos agrupado en ese espacio. Ese es el problema de la prensa. Sí, pero estamos ahí. Estamos ahí, pero no podemos... No, pero es que Ray, es que tú estás generalizando. Tú estás cayendo en el mismo problema de la prensa. Pero Dania, es que no podemos salirnos de ahí, Dania. Por más que tú quieras... Yo sé que tú quieres vivir en Dania and the Wonderland, pero no todo el mundo puede vivir en the Wonderland. Ray, no, eso no se trata de vivir en Wonderland. Se trata de que nosotros, hace siglos, dejamos de ser esclavos. Esclavos. Tanto mental como emocional y como físicamente. Por ende, solamente somos esclavos si permitimos que aquellos que quieren manipularnos nos mantengan esclavizados. Y eso es lo que quiere hacer la prensa de agenda de izquierda. Mantenernos mentalmente colonizados, mentalmente esclavizados, mentalmente atados emocionalmente al miedo, a la separación, a la división, metiéndonos miedo de que los que nos representan son los demócratas. Diciéndonos que si tú no eres esto, que si tú no eres... demócratas, tú estás en contra de los tuyos. Eso es lo más bajo que puede existir. Esa es la política de identidad más baja que puede existir. Manipular a un pueblo, a un grupo, meramente, porque tú crees que tú sabes lo que es mejor para ese grupo. Dime tú a mí que eso no son... Eso son mentalidades socializadas. Pues no, como yo no estoy de acuerdo con el socialismo, a mí me importa un bledo lo que piense la prensa donde me haya agrupado a mí la prensa, yo soy un individuo y como individuo yo tengo derecho a pensar de manera individual y a preocuparme por mi familia de forma individual. Todo lo que va a pasar, Ray, es lo que está pasando. Todo lo que va a pasar es lo que está pasando. La prensa está perdiendo credibilidad. Dania, respira, respira, respira un momento que me da temor que no te vaya a pasar algo. ¿Qué? No, a mí no va a pasar nada. No te preocupes, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, pero lo que te estoy queriendo decir, Ray, porque es que tú me estás preguntando y estás dando vueltas en lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada, va a pasar exactamente lo mismo que ha estado pasando. Una pregunta que te hago, una pregunta que te hago, una pregunta que te hago. Ajá. ¿Todos los blancos, una pregunta que te hago, todos los blancos son racistas? Por supuesto que no. Ok. Ni todos los negros son racistas. Ok. Ni todos los hispanos son racistas. Ok, ok, ok. No, no. ¿Pero qué pasa si un blanco se mete de momento al barrio hispano y llega allí? ¿Cómo lo van a mirar los demás? ¿Cómo lo van a mirar? ¿Verdad que lo van a mirar raro? ¿Lo van a mirar raro? No, o sea, lo van a mirar raro porque hemos hecho un estereotipo que todos los blancos son racistas, que no quieren a los hispanos. Ese es el estereotipo. Ese es nuestra. Y entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es más racista? ¿El que piensa y cataloga y ve todo por los ojos del racismo o el que es blanco meramente por ser blanco? Bueno. Ah, ¿viste? Ahora, ahora lo que te pregunto, Dania, es de la misma forma. Te voy a poner un ejemplo reciente del racista perfecto que todavía sigue hablando su propaganda de izquierda y propagando su odio y sus divisiones en CNN. Don Lemon, el presentador del noticiero de las nueve o diez de la noche, algo así, es negro. Y el otro día salió haciendo el comentario de que los verdaderos terroristas eran los hombres blancos que vivían aquí en Estados Unidos. Y tú sabes qué es lo paradójico de todo eso, que Don Lemon es un hombre gay que vive con un blanco. Dime tú que eso no es hipocresía, que eso no es utilizar la política de identidad para seguir propagando miedo y para seguir dividiendo a una nación. Porque está bien, porque lo que tienen que hablar es este... Porque lo que tienen que hablar es nada, porque eso es una ridiculecia. Oye, no, lo que pasa es que él tiene... No es seguir propagando odios, seguir propagando miedo. Oye, oye, Dania, ese es su papel de... Ese es su papel en las noticieros. Él tiene un personaje, ese es su personaje. Su personaje. Exacto, tú lo has dicho, su personaje, su personaje de actor. Pues está bien, su personaje. Para mí lo que es que es un pseudo periodista. Su personaje es ese... Como Jorge Ramos. Bueno, bueno, vamos aquí. Mire, estoy mostrando una foto, Dania, quiero preguntarte de algo rápido. Estoy mostrando una foto, este hombre que ustedes ven ahí, posiblemente no lo reconocen o sí lo han visto en películas, pero ahora le voy a presentar su personaje. Aquí está. Él es el que hace de Donald Trump. De hace de Donald Trump, es un héroe para muchos demócratas porque se ríen con las comedias y todo de eso. Alex Bowen. Alex Bowen fue arrestado en el día de hoy en New York con cargos de asalto a una persona, o sea, luego de que golpeó a una persona. Esto en New York. CNN Entertainment reporta el actor Alex Bowen fue arrestado y con cargos de asalto y hostigamiento después que ocurrió una situación en un estacionamiento según la policía de New York. El teniente John Greenberg dijo a CNN que el incidente ocurrió en la calle 10 en Manhattan. El hombre de 49 años peleó con una persona que fue enviado al hospital. Bueno, reacción a la situación que le pasó a Alex Bowen. Ay, mira, Ray, que mucho me preocupo. Ese es el ejemplo perfecto de los hipócritas que son los que trabajan en Hollywood, igual que George López, que se cantan los defensores de la tolerancia, pero son sumamente intolerantes y son tan sensibles, benditos. Es que no se puede herir los sentimientos de ellos. Mira qué mucha pera yo tengo. O sea, a ellos les gusta meter bastante puya, les gusta meter bastante pizaña, les gusta hacer bastante buya y les gusta ridiculizar bastante a la derecha y al partido republicano y a Donald Trump. Dios libre que alguien se lo haga a ellos porque se vuelven los más intolerantes. Y esos son los demócratas socialistas de cartón de Hollywood que pregonan en ser los más tolerantes de que quieren y empujan y quieren defender a la minoría y dicen hablar por los que no tienen voz, pero son los menos tolerantes y son igual de hipócritas que aquellos que quieren seguir dividiendo la nación con esta política de identidad para tratar de manipular a aquellos que de alguna manera u otra tienen miedo a ser distinto, tienen miedo a hablar, tienen miedo a expresar su punto de vista. Pues ¿sabes qué? Yo no. Yo no le tengo miedo a decir tu punto de vista. Por supuesto que no. Ni a Don Lemon le tengo miedo ni a Jorge. Y a ninguno de los pseudo periodistas socialistas. Y la gente que entra a tu página y te critica, ¿tú no le borras los comentarios? No, yo no le borro los comentarios. Ok. No se los borro. Siempre y cuando no sean faltando al respeto, yo no se los borro, los dejo ahí. Y ¿sabes qué? Dejo que se encarguen mis seguidores de ellos. Pero mira, a lo que iba con George López, George López ha hecho una carrera, ¿ok? Bulleando y burlándose de los demás, ¿right? Pero cuando se lo hicieron a él, ay, el nene le dieron los sentimientos. ¿Me voy a sentir yo mal por eso? Por supuesto que no. Le dieron un poco de su propia medicina. Al que no le gusta el caldo que le den dos tazas. Y a él le dieron dos tazas. Y déjame decirte que con la primera taza pudo tragársela. Bueno. Y esos son los hipócritas de Hollywood. Porque George López, al igual que este Alec Baldwin, el mismo que se orinó George López, estoy hablando, sobre la estrella de Donald Trump en Hollywood. Sí, ese mismo de intolerante. Alec Baldwin, el mismo que se pasa ridiculizando al presidente en Saturday Night Live, que se pasa hablando su retórica en cada entrevista que hace en contra del presidente de los Estados Unidos. Lo arrestaron porque le dio a alguien en un estacionamiento en Manhattan. Claro. Fue porque quizás se sintió herido por algo que quizás le dijeron. Porque ellos son así, son ultrasensitivos. Ellos critican y se burlan de los demás, pero Dios libre que alguien se burle de ellos. Esa es la doble vara de los demócratas, los socialistas de cartón del Partido Demócrata y de Hollywood. Bueno, eh, estamos ya, déjame ver que, es que tú, es que tú dices que yo vengo lanzando fuego, pero tú me pones a hablar estos temas. No, 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 es que yo te veo ahí, tú sabes, me, 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 me preocupa, me preocupa, tú sabes, no te vaya a subir la presión ni nada de eso. Así que porque mañana tiene, tiene programa a las 10 de la mañana en, en acción. Sí, es así, pero antes de hablar del programa, yo te pregunto, tú sabes lo que es un snowflake? Es, es snowflake. Sí. Eso no es como la llovizna esta de nieve. ¿Qué pasa con, qué pasa con, con los copitos de nieve, con el snowflake? Cuando cae en, 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 en el piso y no está lo suficientemente frío, ¿qué pasa? Se convierte en agua, ¿no? Se derrite, eso es lo mismo que le pasa a estos socialistas de cartón de Hollywood, que son unos snowflakes que ellos tiran y tiran y tiran fuego, pero cuando se lo hacen a ellos, se vuelven ton ocho. Muy bien. Se convierten en un snowflake, se derrite. Muy bien, bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Dania, el show mañana, acción 97.9, pueden, en el, en el app de Euphoria pueden conseguir. De iHeart Radio. Perfecto. De iHeart. No, de iHeart, de iHeart, sí, sí. No, no, no menciones la compañía que no entra. iHeart Radio, también pueden entrar a iHeartRadio.com y buscar el nombre de la emisora, acción 97.9, tienen que ponerle el acento en la O, el tilde sobre la O, para que puedan encontrar la emisora, pero los amigos que viven obviamente en Orlando y Ticimi lo pueden escuchar en la 97.9 FM, en la 810 AM y también en alta definición en 100.3.3. Exacto. Bueno, Dania. Va a estar bueno el programa, así que no se lo pueden perder. Claro que sí, mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, eso es así. Ok, muchas gracias, Dania Alexandrino, ahí la teníamos con nosotros en vivo en Noticias Generación News.